No soy mujer de las que creen que entienden lo que es sentirse bien o mal Nunca tendré las palabras que te digan cosas sin lastimarte Sé que no es fácil hacer lo que quiero sin importarme Puedes ser parte de mí, déjame ir o será muy tarde No te pido perdón, pues sé que fue tu error Amame, déjame, búscame, pero déjame seguir ¿Y dónde queda la parte de mí? Que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti ¿Y dónde queda la parte de mí? Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui No soy mujer de las que ven y juzgan todo tan solo con mirar No soy igual que las demás que quieren las cosas que no les puedes dar Ven, ayúdame a sentir que no necesito ya de nadie más y así No me mates la verdad, pues no soy igual, pero santa nunca fui No te pido perdón, pues sé que fue tu error Amame, déjame, búscame, pero déjame seguir ¿Y dónde queda la parte de mí? Que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti ¿Y dónde queda la parte de mí? Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui ¿Y dónde queda la parte de mí? Que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti ¿Y dónde queda la parte de mí? Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui Santa no soy ni lo sé ¿Y dónde queda la parte de mí? Que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti ¿Y dónde queda la parte de mí? Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui ¿Y dónde queda la parte de mí? Que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti ¿Y dónde queda la parte de mí? Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui